Mi nombre es Laura Jaramillo y el día de hoy los estaré acompañando con el taller en el corazón de la selva. Este taller está inspirado en el libro de la selva de Rudyard Kipling, especialmente en su personaje principal que es un niño que habita el corazón de la selva y aprende a comunicarse con los animales y a sobrevivir en la selva. Además nos lleva a hacernos una pregunta, ¿quiénes habitan el corazón de la selva? Para ello vamos a trasladarnos al territorio colombiano y vamos a conocer un poco de esas comunidades que habitan el corazón de nuestra selva colombiana, especialmente las comunidades indígenas. Para iniciar quiero compartirles un poema de un poeta indígena, Freddy Chicangana, que tiene un libro llamado Espíritu de pájaros en pozo de ensueño. En todo el taller estaremos compartiendo este tipo de literatura indígena, todos los relatos y poemas serán producidos por estas mismas comunidades. El poema se llama Madre Tierra. Madre Tierra, madre perfecta e indescriptible, me concibes al mundo y alimentas, a tu sustancia, a tus fechos de mujer, a tu arcilla negra me inclino con el corazón. Hoja soy, en tu cuerpo soy árbol, hierba de tu piel, semilla de tu siembra. Ahora respiramos el mismo aire, mientras las evaporadas huellas de animales, bajo una lluvia brava y esquiva, nos hablan en secreto. Somos ese mismo camino, el agua, el fuego, el canto que sacude, la raíz de hierba, que protege contra la muerte. En todo el taller estaremos ahondando un poco en esa relación tan profunda que tienen las comunidades indígenas con la naturaleza, así como pudimos verlo en este poema. A continuación, para que ustedes puedan tener un poco más de conocimiento sobre estas comunidades que habitan nuestro territorio, les voy a mostrar unas imágenes que iré ubicando en este mapa de Colombia sobre las comunidades indígenas que pertenecen a Colombia. Estas imágenes fueron tomadas de una colección llamada Territorios Narrados del Ministerio de Cultura. Las iré ubicando según su territorio para que ustedes puedan observarlas. Primero tenemos la comunidad aruaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. La comunidad raizal de San Andrés y Providencia. La comunidad huayú de la Guajira. La comunidad huayú de la Guajira. La comunidad nasa del departamento del Cauca. La comunidad muruy del sur de Colombia en Putumayo. La comunidad en Veracatío del departamento del Chocó y también habitan el departamento de Córdoba, Putumayo y Rizaralda. Y la comunidad Siguani del departamento del Meta. En este mapa podemos observar algunas de las comunidades que habitan nuestro territorio, pero no están todas. Los invito a que ustedes indaguen por todas esas comunidades y las costumbres que tienen nuestras comunidades indígenas. Para ampliar un poco este tema de la cultura indígena y demás, quiero compartirles un cuento que da cuenta de la cosmovisión de estas comunidades. De la forma en que ellos ven la creación y donde podremos observar esa conexión profunda con la naturaleza. Ese cuento hace parte de este libro llamado Antes del Amanecer, antología de las literaturas indígenas de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un relato llamado El Sueño. El Sueño. Vinimos de la otra tierra cuando en un sueño nuestros abuelos nos dieron cuerpos. Su deseo era darnos una casa grande y para ellos trajeron el espíritu del agua y el espíritu de la piedra, el espíritu del aire y el espíritu del fuego en el sol. Soñando mucho y aconsejándonos fuimos surgiendo los volcanes y los nevados, las lagunas y los ríos, los desiertos, la luna, las estrellas y todas las especies. Debe existir la sabiduría y por eso hay gallinazos, debe existir el poder y por eso hay cóndores, debemos ser ágiles y por eso hay lagartijas. En cada especie los abuelos nos muestran los dones, todos tenemos dones para hacer así nuestras vidas. Asimismo debe haber entendimiento y nosotros no sabíamos cómo hacerlo, pues no sabíamos transformarnos, chocábamos y nos hacíamos daño hasta que surgió algo que nos fue enseñando cómo vivir juntos sin destruirnos. Siempre en sueños hemos recibido el conocimiento que nos permite ser y cambiar. En sueños sabemos si estamos enfermos, si va a ir bien la siembra, si alguno de nosotros tiene sabiduría para aconsejar a los demás. Fueron estos sueños los que evitaron que el viento siguiera tirándonos lejos cuando se acercaba, que el sol viviera creando desiertos en la tierra. Para cada cosa que vive, el sueño nos ha enseñado a tener cuidado. Ahora los médicos, las parteras, las personas con quienes hablamos mucho, nosotros mismos sabemos que donde hay algo grande, también existe lo pequeño, que donde hay algo fuerte, existe también algo débil. El sueño nos dice cómo, el sueño transmite para los hombres la armonía. Como podemos observar, entonces acá podemos evidenciar un poco esa cosmovisión indígena, cuáles son sus creencias. Bueno, entonces, a continuación quisiera dar cuenta de aquellos objetos y temas simbólicos, rituales, cosas que hacen parte de estas comunidades y que son esenciales para su vida en comunidad. Para ello, quiero disponer algunos elementos y compartirlos con ustedes para que conozcan cuál es la visión que tienen de estos elementos y cuál es la importancia que le dan a esas cosas que la naturaleza les provee. Para disponer este espacio, quiero compartir con ustedes una espiral. Esta espiral tiene un significado muy profundo para las comunidades, hace parte de su filosofía de vida. En nuestra cultura, generalmente, vemos la vida de manera lineal, siempre estamos mirando hacia el futuro. Pero esta creencia indígena de la espiral tiene que ver, ellos consideran que tiene que ver con el tema del pasado. Para ellos es fundamental estar retornando al pasado para estudiar nuestras raíces y poder construir nuestro presente. Para hacer la espiral voy a usar unos elementos que son esenciales para las comunidades, porque además quiero contarles y hablarles de un ritual que es muy importante para ellos. A la vez que les cuento a ustedes ese ritual, quiero también hacerles la invitación, quiero hacerles una invitación que les expresaré más adelante. Estas comunidades suelen hacer algo que se llama el círculo de la palabra. Es un espacio donde se reúne la comunidad y aprovechan para conectarse con la naturaleza, expresarle su respeto, pero además también comparten aquellas cosas que son tradicionales para ellos. Algunos alimentos, comparten bebidas, las están pasando todo el tiempo y están interactuando alrededor de la palabra. Entonces ahora procederé a hacer la espiral. Para hacer la espiral tengo unos elementos de los cuales les iré compartiendo unos breves poemas que también hacen parte de la colección de literaturas indígenas. Primero voy a tomar el maíz De maíz son mis cantos y de agua mi esencia Canto hoy como antes cantaron Como terca semilla que se niega la muerte Así como gota que alimenta la fuente De maíz, cantos, agua, esencia Vivo hoy con la siembra de ayer Como espiga madura que florece en la tierra Vamos a tomar el maíz Ahora voy a tomar las hojas de coca Hoja de coca bebe rocío de la mañana Mirada del abuelo es alegre Pájaro azul canta en limón armaduro Colores de arcoíris se desvanecen Mastico coca, al abuelo observo Oigo el pájaro azul, huelo el aroma de limón Y me voy a la montaña con colores de arcoíris Y ahora voy a tomar el fuego Cuando los colores del atardecer han descendido a la tierra Espíritu de fuego despierta Con su danza del tiempo ilumina la memoria Calienta la presencia humana con tu voz de jaguar Y en abrazo con el viento En el amor del leño seco hay niños de arcoíris Destellos de antiguos guerreros Hay sol, estrellas, cielo azul, círculo del tiempo Mensajes de vida y de muerte Eres danza de jaguar y colibrí Eres vuelo de pájaro en el infinito espacio Padre, espíritu de fuego Eres esencia que transforma y purifica la fuerza Vida, sol que florece eternamente Bueno, ya tenemos nuestra espiral Construida con algunos de estos elementos Y quiero contarles un poco Del uso que se le da A estos materiales que tenemos acá Especialmente sabemos que el maíz es muy importante Para las culturas indígenas Porque lo usan para hacer chicha Y es esencial para muchos de sus alimentos La hoja de coca Al igual que la hoja de tabaco La usan para hacer mambe Y según ellos esto les ayuda a aclarar sus pensamientos Y ayudar que fluyan las palabras Cuando están compartiendo en este círculo de la palabra Yo hice este círculo Yo hice este círculo porque también quería hacerles una invitación Como lo había mencionado anteriormente Y es que ustedes en sus casas se animen también a construir rituales ¿Qué tal si ustedes en familia empiezan a tener estos rituales Y empiezan a compartir esas cosas que son valiosas para ustedes que tienen en su casa Y que pueden compartir unidos Por ejemplo También aquellos relatos Porque en el círculo de la palabra hay un espacio muy importante Y es el tema de los relatos Porque los abuelos indígenas quieren transmitir todos los conocimientos A sus nietos, a sus hijos Y quieren que trasciendan el tiempo Entonces la invitación también es a que ustedes indaguen Por esos relatos de sus abuelos Cómo fue su vida antes Cuáles eran los relatos que los acompañaban O que constituyeron su vida O cuáles son esos ritualitos que acostumbran tener en sus familias Yo les quiero compartir en este momento una lectura breve Para ello me voy a sentar Me voy a sentar en este espacio Como si estuviera en un círculo de la palabra Y les voy a compartir una lectura De uno de estos libros de territorios narrados que tengo Donde un abuelo cuenta una de esas historias y creencias Que tenían en sus tiempos Y que siguen y que prevalecen con el tiempo En este momento les voy a compartir Un libro llamado Los Waspien, espíritus de la selva Perteneciente a la comunidad Wounan de Papayo Acá nos vamos a dar cuenta Cómo un abuelo cuenta un relato De una creencia que tenían Sobre los espíritus de la selva El origen de los Waspien Los mayores cuentan Que los Waspien Vienen existiendo desde la creación del hombre Los Waspien son invisibles Viven en los bosques primarios En algunos afluentes del río San Juan Y en otras quebradas Donde habitan los Wounan Los Waspien fueron Wounan Y como costumbre Realizan rituales Acompañados con danza Y ataviados con diseños corporales En forma de culebrilla Los Waspien Son espíritus semidesnudos El color de su piel es más claro Que el de los Wounan Y tanto hombres como mujeres Van cubiertos con damagua Decorada desde la cadera Hasta la mitad del muslo Los hombres tienen el cabello largo Hasta la nuca Y llevan un collar de semillas De colores café y blanco Las mujeres tienen el cabello largo Hasta la cintura Con collares hechos en semillas Que le llegan hasta el ombligo Y se pintan con jagua Al igual que los hombres Tienen un lenguaje autóctono O nativo Sin intervención de otros Con palabras como Takur Que significa chicha Ewan Dam Dejó a los Waspien invisibles En esta tierra Y con poderes espirituales Chi Mi Los mandó a vivir En otros espacios de este mundo Y en este mundo visible Dejó a los Wounan Sin el Chi Mi Los espíritus Waspien Son poderosos Al trasladarse a otros mundos Saben el manejo De todos los espíritus De la flora y la fauna Y para ayudar Comenzaron a guiar En algunos casos La vida de los BQ Relatos como estos Son los que comparten En este círculo de la palabra Y son relatos Que ustedes también Pueden compartir en casa A continuación Quisiera invitarlos Para ir cerrando Nuestro taller Quisiera invitarlos A elaborar un objeto Indígena Un objeto Que hace parte También de una comunidad Pero esta vez Es de una comunidad Mexicana Bueno En este momento Para ir concluyendo Nuestro taller Además de la invitación Que les hice Indagar por esos relatos A sus abuelos Y a sus familiares Quiero invitarlos A hacer un objeto Indígena Para que ustedes Queden con algo De este taller Y puedan tener Algo significativo En su casa Voy a proceder A traer los materiales Se los mostraré Y ya les contaré En qué Significa este objeto Para las culturas Indígenas El día de hoy Procederemos a hacer Un ojo de Dios Este objeto Es característico De la cultura Huichol De De México Para ellos Es un objeto Protector Generalmente Lo crean Los padres Cuando nacen Sus hijos Para que los Cuide Además de ello Dicen ellos Que provee El poder De ver Y entender Aquellas cosas Desconocidas Para hacer Este objeto Vamos a necesitar Palos de chuzo Que Dependiendo El tamaño Que ustedes quieran Cortaremos A la mitad O los tendremos Completos En este caso En el ejemplo Que yo tengo acá Lo hice solo Con la mitad De los palos Vamos a necesitar Hilo O lana También nos puede servir Y entonces Vamos a proceder A hacer esta creación Espero que se animen A hacerlo en casa Ya que Además de tener Un significado Muy bonito Es Es algo Es una artesanía También que pueden Tener en sus hogares Y es Muy 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 Bella Entonces Lo primero Que vamos a hacer Es teniendo Los dos palos De chuzo Vamos a procurar Que sean Del mismo tamaño Como les dije Anteriormente Depende Del tamaño Que ustedes lo quieran O los parten A la mitad O los dejan Completos Vamos a tomar Entonces El hilo Podemos Como pueden observar Ustedes Podemos hacerlo De diferentes colores Entonces Ahorita les explicaré En el camino Cómo hacemos Para conectarlos Pero Vamos a tomar El primer hilo Y lo primero Que debemos hacer Es hacerle Un nudo A los dos palos De esta manera Que nos queden Amarraditos Y los vamos a poner En cruz Ya teniendo Los amarraditos Ahí Los vamos a poner En cruz Y nos vamos a fijar Que esté En la mitad Cada palo Para que nos quede Parejo Después Vamos a proceder A tomar el hilo Y a envolverlo Así Sin orden Alguno Para que los palos Nos queden Amarrados Mientras hacemos Esto También podemos Ir revisando Que nos esté Quedando derecho En la mitad Lo podemos Subir un poco Moverlo Y observar Que si esté Derecho Es muy importante Que nos quede Derecho Para que el ojo De Dios Nos quede Bien bonito Después de tener Este amarre Que ya nos Tienen los palos Un poco Firmes Vamos a tomar El hilo Y vamos a Empasar Lo vamos a Pasar Por encima Dando una vuelta Completa De la misma manera En el siguiente Palo En el siguiente Y así nos vamos A ir yendo Siempre Tiene que ser Por el mismo Lado Si ustedes Inician por la Parte de arriba Deben seguir Haciéndolo Por la parte De arriba Vamos a ir Envolviendo El palo Que sigue Procurando Que nos Esté Quedando Derecho Vayan Observando Cómo se va Creando En esta Parte Un Rombo También vamos A procurar Que cuando Demos la vuelta El palo Siempre Quede Pegado Para que Nos quede Más Pulido Vamos a Seguir Así Hasta El punto Que ustedes Deseen Tener Este Primer Color Cuando Deseemos Cambiar El color Observen Cómo Va Quedando Nuestro Rombo Cuando Ustedes Deseen Cambiar El color Entonces Van A tomar Unas Tijeras En Este Caso Como No Tengo Unas Tijeras Cercas Voy Hacerlo Con La Candela Ok Y La Van A Cortar Ustedes Van A Usar Unas Tijeras Van A Tomar El Hilo Del Color Que Deseen Con El color Que Deseen Seguir Y Lo Van Amarrar En El Hilo Que Ya Teníamos Van A Hacer Un Pequeño Nudo Miren Tenemos Este Nudito Y Vamos A Seguir De La Misma Manera Pasando El Hilo Por Encima Del Palo En El Siguiente En El Siguiente Hasta Que Siga Tomando Forma Nuestro Ojo De Dios Si Ustedes Notan Hay Unas Tiritas Que Nos Van A Ir Sobrando Es Importante Que Cada Que Estemos Envolviendo Tratemos De 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 Abajo Miren Como Va Tomando Forma Nuestro Ojo De Dios Vamos A Seguir A Seguir Ustedes Pueden Elegir Cuantos Colores Desean Incluir En El O Si Solo Quieren Hacerlo De Un Color Quiero Contarles También Que Estos Ojos De Dios Tienen Variaciones En Los Tejidos Pero En Este Caso Yo Solo Les Enseñaré Este Que Es Con Un Solo Tejido Pero Ustedes Pueden Indagar Al Respecto Pueden Darse Cuenta Que Hay Diversas Formas De Hacerlos O Pueden Hacerlos Con Más Palos En Este Caso Yo Deseo Incluir Un Tercer Color Entonces Procederé A Cortar El Hilo Para Para Poder Unirlo Al Siguiente Color Que Voy A Usar Ustedes Van A Usar Unas Tijeras En Sus Casas Y Van A Tomar Si Desean Incluirle Más Colores El Siguiente Hilo Y Van A Amarrar Tienen El Nudo Y Vamos A Seguir Con La Misma Dinámica Envolviéndolo Por Encimo Por Encimo Recuerden Procurar Que Estos Hilos Que Nos Sobran Vayan Quedando Por La Parte De Abajo Y Vamos A Seguir Envolviendo Miren Cómo Va Tomando Forma Cómo vamos observando cómo nos está quedando si ustedes desean pueden incluirle más colores yo en este caso para terminarlo y además pueden elegir el tamaño también ustedes pueden seguirlo hasta el final de los palos y cuando lo estén terminando entonces van a hacer lo siguiente yo lo voy a dejar así pequeño como les mencioné ustedes pueden dejarlo más grande entonces procederé a envolverle el hilo así en los palos para que quede todo cubierto haré lo mismo en el siguiente y de esta manera lo iré terminando ok yo procederé a finalizarlo cortaré el hilo bueno ustedes pueden hacerle un nudito como hemos hecho los demás yo en este caso lo dejaré por acá amarradito al hilo porque no me funcionó la candela pero ya ustedes le hacen un nudo para finalizarlo y si quieren pueden cortarle esas punticas para que les quede más bonito acá tenemos nuestro ojo de Dios huichol espero que ustedes se animen a realizarlo en casa y ya para finalizar nuestro taller quiero concluir con un poema muy bello llamado Los ojos que también hace parte de estas literaturas indígenas este poema hace parte del libro Danzantes del viento y es del autor Hugo Juami hoy los ojos Taita ¿qué son los ojos? hijo los ojos son las flores que brotan del jardín del alma Taita ¿y esas flores amarillas de ese árbol del alma ¿de quién son? hijo son de un Taita que ya caminó Taita ¿y él cultivaba flores en su alma? sí así es hijo Taita y yo puedo cultivar flores en mi alma sí hijo tus ojos son el brote floral y debes regarlo cada día para que miren en ellos el color puro de tu alma con este poema finalizamos finalizo mi taller espero que lo hayan disfrutado y les agradezco mucho por participar towing lo que está aquí y en el canal con los palitos b chau Gracias por ver el video.